hola a todos bienvenidos al curso de métodos matemáticos 2 hoy vamos a continuar viendo vamos a hacer unos ejemplos sobre series en especial cómo podemos encontrar las series de Lorentz de una cierta función que tiene puntos especiales o puntos singulares entonces bueno y aparte de eso vamos a estudiar un poquito lo que son los ceros y caracterizar lo que son cero y singularidad de distintos tipos de funciones entonces vamos a partir primero con el ejemplo para que los que tuvieron la clase anterior en la última parte de la clase anterior habíamos dejado un poco propuesto cómo poder encontrar series utilizando la serie geométrica como punto de base para algún tipo de función tipo polinomio entonces ahora vamos a un ejemplo conciso para que vean la lo útil que puede ser esta herramienta que es la expansión en series pero de la serie geométrica muy bien entonces comenzamos con la clase 2 bien entonces como les decía bueno estamos en la clase 12 del curso llevamos más o menos vamos a la mitad de lo que concierne al programa del curso pero lo que vamos a ver hoy vamos a ver un ejemplo sobre series en sí entonces en este caso un caso bastante particular pero que ustedes también a la hora de ir haciendo ejercicio más o menos entiendan cómo puede ser el procedimiento a la hora de querer expandir o encontrar una función entonces en este caso la función que queremos o a la cual queremos encontrar la serie de Lorentz es la función 2 menos z partido por 1 menos z cuadrado es lo que se puede llamar que una función racional ya es que él en este caso nuestra función en sí está descrita en términos de la división de dos polinomios de la misma manera que ustedes tienen por ejemplo un número racional que básicamente es un entero partido por otro en el contexto de funciones nosotros vamos a tener lo que son las funciones racionales que la podemos pensar como un polinomio partido por otro polinomio que sería una función racional entonces en este contexto el ejemplo que vamos a hacer nosotros va a ser una función racional que va a ser un polinomio convertido por otro pero una de las ventajas o sea o una de las características o de las facilidades que van a tener las funciones racionales en ese contexto es que van a ser mucho más sencillas de poder utilizar lo que sabemos sobre serie geométrica o sea como sea la serie geométrica es la expansión de una función racional en el caso de que es 1 partido por 1 menos z entonces en este caso en particular queremos fijarnos esa función entonces en todo caso o el procedimiento que tienen que hacer siempre ustedes cuando a la hora de querer encontrar una serie es ver dónde la función se comporta de distintas formas entonces en este caso nuestra función lo voy a escribir acá que es 2 más z partido por 1 menos z cuadrado lo primero identificar dónde tiene puntos singulares singulares que en este caso significa que si f de zeta era p de zeta partido por q de zeta es buscar los puntos donde q de zeta con un zeta le voy a poner aquí un tilde arriba para decir que es especial donde nuestra función se hace 0 y en este caso en particular nosotros tenemos que resolver 1 menos zeta cuadrado igual a 0 que eso significa que 1 igual a zeta cuadrado y por lo tanto tenemos que zeta o zeta en este caso tilde va a corresponder a la raíz cuadrada de 1 más menos ya que ambos soluciones entonces básicamente más menos en el plano complejo nuestra función tiene en principio dos puntos singulares uno que está en menos 1 y uno que está en más 1 aquí nosotros sabemos que si nos vamos a acercar a esa función la parte de abajo se va a hacer 0 y por lo tanto nuestra función en punto de vista general va a explotar va a diverger entonces para esto una vez que ustedes identifican el tipo de singularidad y en este caso al ser funciones del tipo que nuestra función o sea nuestro polinomio que es q de zeta igual a 1 menos perdón zeta cuadrado igual a 0 y al haber encontrado las raíces como conocemos del teorema fundamental del álgebra esto va a corresponder a 1 menos zeta por 1 más zeta entonces cada uno como es de orden 1 en el sentido que es un polinomio de orden 1 donde se anula entonces eso quiere decir que cada una de estas singularidades están asociadas a un polo o singularidad de orden 1 simplemente porque están asociados con un polinomio muy bien entonces como sabemos esa característica entonces nuestra función en particular como es la multiplicación de dos polinomios de orden 1 lo que está abajo podemos utilizar la herramienta que conocemos de los cursos anteriores que es la descomposición de fracciones parciales y en ese sentido la descomposición esta básicamente nosotros queremos que básicamente que nosotros la descomposición de fracciones parciales nos dice que si tenemos una función que es de este estilo en este caso z menos 1 o 1 menos z perdón 1 menos z 1 más z nosotros la queremos llevar en una forma que es tipo a partido por 1 menos z más b partido por 1 más z y esa sería la descomposición de fracciones parciales aquí esto se va a reducir básicamente a dos sistemas de ecuaciones uno para resolver a y otro para resolver b que es evaluando nuestra fracción nuestro sistema ya sea en el punto en un punto o en el otro en el sentido de que si esto yo lo multiplico todo por esta cantidad nos va a quedar básicamente una ecuación que va a ser 1 igual a a 1 más z más b 1 menos z y evaluando en cada uno de los puntos en z más menos 1 vamos a ver cuánto vale a aquí en este caso la solución de esto nos va a decir que a es igual a un medio y b es igual a menos un medio de tal manera que tenemos que esta descomposición 1 menos z 1 más z es básicamente un medio 1 partido por 1 menos z menos 1 1 más z o al revés pero así es que resolví bien cuando lo resolví ahora sobre la marcha entonces bueno en este caso es verdad es más y más ahí entonces nos queda ahí ya entonces en este caso nuestra función que tenemos acá que es 2 menos z partido por 1 menos z cuadrado la vamos a poder reducir simplemente utilizando la descomposición en fracciones parciales con respecto a los puntos singulares que tiene la parte el denominador de la función esta misma función va a ser equivalente a tener 2 más z que de hecho le cambié el signo aquí vamos a decir que es 2 más z la función 2 más z partido por 2 porque el 2 viene del un medio que teníamos asociado a la descomposición de fracciones parciales y después la descomposición de fracciones parciales tal como es entonces 1 partido por 1 más z más 1 partido por 1 menos z ¿cuál es lo bueno de esto? y aquí es donde podemos sacar partido a las series geométricas es que esto que está acá es una serie geométrica y la que está al lado también simplemente cambiándole el argumento de más z menos z y nosotros sabemos que las series geométricas tienen un radio de convergencia donde para que la serie tenga sentido sea uniformemente convergente que es la palabra clave a la hora de entender las series y características tipo analítica de nuestras funciones es el hecho de que el módulo de z tiene que ser menor que 1 entonces en este contexto nosotros tenemos que nuestra función que tenemos básicamente nuestro eje real y nuestro eje imaginario nosotros tenemos los puntos singulares estos que están acá menos 1 más 1 y nosotros hemos encontrado una descomposición en series o por lo menos sabemos que va a existir una serie en este contexto donde su radioconvergencia vamos a ver si lo puedo atentar sin ningún problema más o menos ya más o menos quedó ahí entonces nosotros sabemos que a priori vamos a tener una región donde nuestra función nuestra función va a ser completamente convergente en esta zona un punto z que viva bajo esa zona z menos que 1 nosotros sabemos que nuestra función f de z va a ser igual a 2 más z partido por 2 por 1 1 más z más 1 partido por 1 menos z donde eso va a poder ser expandido como una serie geométrica y eso que está abajo como otra serie geométrica ya entonces en este contexto el procedimiento que están viendo es bastante directo simplemente vamos a tener que ir descomponiendo cada una de las series geométricas o la expresión equivalente a una serie geométrica dentro de su rango su área de su región de convergencia en la correspondiente serie y hacer la suma y componerlo para encontrar lo que es el coeficiente los coeficientes de la expresión en serie de Lore entonces en este caso bueno ahí más o menos estaban viendo el resultado nosotros sabemos que una serie en sí o sea la serie geométrica en particular tiene esta pinta desde k igual 0 hasta infinito y esto es z a la k por su lado la serie 1 partido por 1 más z equivale a ponerle un signo menos dentro o evaluarlo en menos z a la serie geométrica en este caso su expansión va a ser menos 1 o sea menos z a la k y nosotros sabemos que menos z a la k es básicamente menos 1 a la k por z a la k que es lo bueno que es lo bueno de esto nosotros tenemos una suma de estas dos series básicamente las podemos componer entonces nos va a quedar que f de z que es 2 más z partido por 2 por vamos a juntarlas todas de un paraguaso la gran sumatoria sobre k igual a 0 hasta infinito y nos va a quedar por un lado la segunda serie perdón menos 1 a la k por z de k más la segunda parte que es la serie geométrica probablemente tal que es z de k y aquí ustedes ya se pueden dar cuenta que aparece algo interesante porque por ejemplo si k es igual a 0 esto nos queda 2 2 por z a la 0 2 por 1 el primer término cuando k igual a 0 nos va a quedar un 2 cuando k es igual a 1 nos va a quedar menos z menos z de k o sea menos z menos z mientras que el otro término va a ser más z eso nos va a dar 0 después viene el término k igual a 2 aquí nos va a quedar el menos 1 va a ser menos 1 al cuadrado va a valer z al cuadrado más z al cuadrado que es la segunda parte entonces esto vale 2 z al cuadrado etc cuando es igual a 3 nos va a dar 0 cuando es igual a 4 nos va a dar 2 z a la cuarta etc 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 o sea en el sentido de que en esta expansión nosotros vamos a tener que nuestra función en principio por el hecho de que solo los términos pares vamos a ver un poquito para que lo vean solo los términos pares son los que van a sobrevivir entonces nosotros podríamos escribir nuestra serie de la siguiente manera donde k igual a 0 hasta infinito o si quieren lo vamos a rellenar p igual a 0 hasta infinito y nosotros sabemos que solo los términos pares que son los términos 2 a la z 2p más 1 de que el primer término va a ser el perdón 2p el primer término va a ser el término 0 después viene el término con k igual a 2 que en este caso va a ser cuando p igual a 1 nos va a quedar exactamente en la misma serie entonces a este punto simplemente tenemos que darnos cuenta que los dos se nos van a cancelar y nos va a quedar por un lado el primer término más el segundo término entonces eso se va a traducir en nos va a quedar la suma de p igual a 0 hasta infinito de el primer término que va a ser 2 por z 2p más el segundo término que es multiplicar por z z a la 2p y esto va a ser un z a la 2p más 1 entonces aquí nos damos cuenta que esto en principio ese número que va a estar acá va a ser par mientras que esto ustedes ya lo han archirevisto y esto es una expresión de un número impar por lo tanto estamos obteniendo lo que sería la expansión en serie de Lore de los coeficientes de la expansión en serie de Lore ya que recuerden que la serie de Lore va a ser desde no me acuerdo n igual menos infinito hasta infinito de c sub n por z a la n y aquí ya pueden identificar que todos los cn con n menor que 0 van a ser igual a 0 los cn van a ser igual a 2 si n es par mayor que 0 mayor o igual que 0 y los cn van a ser igual a 1 cuando n es impar mayor o igual que 0 entonces en este sentido nosotros tenemos lo que correspondería a la expansión en serie de Lore o en este caso simplemente como todos los términos son con potencias negativas no existen tienen coeficiente 0 es lo equivalente a la serie de Taylor entonces esta es una serie serie de Lore que en este caso es igual a la serie de Taylor pero con la gran punto con el gran matiz de que esta es una serie que solo vale si es que el módulo de z es menor que 1 ya que es la única región o sea la región donde estamos usando la expansión de la serie geométrica que es válida en ese marco ya que vendría siendo la región que es común a ambas series geométricas la serie geométrica de 1 partido por 1 más z y la serie geométrica de 1 partido por 1 menos z entonces de esa manera como les decía hemos encontrado lo que es la serie de Lore solo para la región módulo de z menor que 1 y nosotros como bien sabemos esa expansión o sea las expansiones de serie de Lore son mucho más generales y pueden incluir regiones más grandes que en este caso que la región central el anillo o sea que el área la circunferencia el círculo de radio menor que 1 entonces ¿cómo le hacemos para encontrar la serie en el resto del plano complejo lo que nos está faltando? por ejemplo que sería el caso cuando el módulo de z es mayor que 1 el resto del plano complejo entonces en este caso la clase anterior vimos que la serie geométrica en particular las podemos reescribir para expandirse por sobre la región z mayor que 1 por ejemplo nosotros ya sabemos que vamos a escribir un resumen de la serie geométrica para que se acuerden con respecto a la clase anterior nosotros tenemos que la suma de k igual 0 hasta infinito de z a la k y esto es válido solo si z es menor que 1 ahora si z es mayor que 1 esta función que está acá yo básicamente igual a menos 1 partido por z por 1 1 menos 1 partido por z 1 partido por 1 menos z que está acá que equivale simplemente a factorizar z de esto básicamente para que se acuerden tenemos que 1 menos z es igual a z o menos z en este caso 1 partido por 1 menos z que básicamente es lo mismo que estamos haciendo acá estamos factorizando por z y ¿qué va a pasar con esto? básicamente como hicimos la vez anterior esta cosa que está ahí la podemos llamar por ejemplo chi y lo que estamos obteniendo es por un lado 1 partido por z que es una función conocida que no tiene que explota en 0 pero el resto del plano complejo no explota y la estamos multiplicando por otra función que tiene esa forma que está allá que es 1 partido por 1 menos chi y nosotros sabemos que esto tiene forma de serie geométrica solo si el módulo de chi es menor que 1 entonces como esa serie tiene esa pinta nosotros tenemos que es menos 1 partido por z por la suma vamos a ver el color que estoy usando los dos colores para diferenciar las partes eso lo expandimos como serie geométrica k igual 0 hasta infinito de la serie geométrica de chi que en este caso sería chi a la k y si volvemos todo a la normalidad eso se va a traducir a menos 1 partido por z por la sumatoria de 1 partido por z a la k igual 0 hasta infinito pero en este caso lo que antes era módulo de chi menor que 1 se transforma en módulo de z mayor que 1 y ahí tendrían la segunda la segunda regla para nuestra serie geométrica que sería básicamente 1 partido por 1 menos z tiene una expansión que es del estilo 1 partido por z por la suma de 1 partido por z a la k cuando el módulo de z es mayor que 1 entonces ahí tenemos lo que le pasa a la función antes y lo que le pasa después del radio igual a 1 bien ¿qué va a significar esto? ya que no es necesario hacer todo el cálculo desde cero entonces vamos a proceder de la misma manera vamos a expandir o vamos a escribir nuestra función a la cual le queremos sacar la serie la expansión en serie de potencia la vamos a expandir de tal manera que nos va a quedar de la forma de una serie geométrica y en este caso nosotros básicamente tenemos lo que era la parte derecha y la parte izquierda pero para módulo de z menor que 1 ahora las vamos a escribir de tal manera que nos van a quedar con módulo de z mayor que 1 como las series geométricas que se van a transformar a posteriori entonces aquí tenemos el factor 1 partido por z que está acá el factor 2 porque salía de la expansión en fracciones parciales y las distintas expresiones que corresponden a las distintas series geométricas para módulo mayor que 1 eso si lo juntamos básicamente nos va a quedar de nuevo nos van a quedar los términos pares sobreviviendo porque los impares al tener un menos 1 asociado al término 1 partido por z de la serie geométrica se van a ir cancelando y en este sentido nos van a sobrevivir los términos impares que posteriormente al agregar el 2 que se va a cancelar con este que está acá y ese z al entrar dentro de la sumatoria de la serie nos va a transformar en número par pero partiendo desde k igual 1 que es lo que tenemos acá y claro después tenemos que hacer la combinación de cada uno por separado y vamos a tener por un lado el 2 que va a estar multiplicando a los términos pares pero por otro lado el z que nuestro término que originalmente era par ahora va a quedar impar porque pierde una potencia debido a que estamos multiplicando por z y nos va a quedar la suma de los dos términos y eso de nuevo lo identificamos que tenemos una parte que es par y una parte que es impar pero para z módulo de z mayor que 1 y así tenemos lo que sería la expansión en serie en este caso de Lorent probablemente tal porque las potencias en z son todas negativas o sea son puntos que eventualmente divergerían cuando acercamos al origen pero en este caso es para módulo de z mayor que 1 la zona donde converge nuestra función muy bien entonces esa es la forma como proceder simplemente cuando uno tiene una función racional y si quieren verla con más detalle podríamos verla como se ve esta en matemática para que ustedes tengan una idea de lo que está pasando entonces en este caso la función como pueden ver acá en la que estamos viendo 2 más z partido por 1 menos z cuadrado bueno básicamente escribo la parte real imaginaria y acá en este caso podríamos ver cómo se comporta nuestra función el punto rojo es la función que nosotros queremos ver voy a poner desde 0 mejor ya está y ya vemos que cuando z igual a 0 si evaluamos esto en z igual a 0 0 aquí nos va a quedar 1 nos va a quedar 2 por eso el punto azul que está acá corresponde a 2 entonces el punto rojo es el punto en el plano complejo de partida y el punto azul es el el resultado de la función en el punto en el punto de llegada en el plano complejo de llegada y si se dan cuenta si yo muevo mi función básicamente por ejemplo la pongo en en 0 ahí y muevo el punto rojo básicamente pueden ver cómo reacciona nuestra función o sea cuando yo me acerco al punto z igual a 1 que sería ese punto nuestro punto azul se escapó si se dan cuenta porque el punto donde nuestra función que está acá 1 menos z cuadrado explota lo mismo pasaría con menos 1 si me voy para el otro lado y ahora me regreso si yo me acerco al punto menos 1 nuestra función vuelve a explotar y si cambian un poco el ángulo si se dan cuenta cómo esta función cuando paso cerca de 1 también nuestra función tiende a explotar ya entonces en ese sentido en este caso de esta función en particular vemos cómo se comporta si es que jugamos con un punto como muchas veces lo hemos hecho mucho más fácil tal vez dibujar una línea para ver cómo se va mapeando nuestra función y aquí en este caso lo mismo tenemos una circunferencia de radio 0.1 y vemos cómo se ve esa circunferencia en el plano complejo de llegada que es el punto azul el anillo azul si yo cambio el radio nos damos cuenta cómo esta función se va mapeando y cuando llegamos a z igual a 1 o sea cuando uno de los vértices o sea uno de los puntos de la circunferencia roja toca el punto menos 1 vemos lo que está pasando con nuestra función que explota o sea digamos que los puntos que están en esta zona cada vez se están yendo más a infinito de tal manera que se hace completamente infinito si esto yo básicamente juego con mi con mi radio y lo hago que crezca y disminuya van a ver cómo responde por lo menos a este anillo cómo responde la función de salida entonces cuando cuando r es más grande que 1 que estamos en la región donde habría otra serie geométrica pero aquí solamente estamos analizando la función no su expansión en serie vemos cómo se comporta y la función de salida que es la azul se empieza a ser cada vez más pequeña porque más o menos pueden ver así si es que fueran números reales tendríamos que cuando z se va a infinito esta función va como menos 2 partido por z cuadrado cuando se va a infinito esto converge a 0 entonces aquí vemos que cuando el radio se hace cada vez más grande se hace más pequeño el punto final entonces de esa manera pueden ver cómo sucede con esta función ahora si hacemos cómo se comporta nuestra función si es que hacemos un barrido por ejemplo ahora tenemos una voy a poner con animación para que lo vean si hacemos un barrido de este estilo básicamente una traza con radio que va entre entre 1 y 2 vemos cómo responde la función de salida y si hacemos lo mismo pero entre 0 y 1 van a ver cómo se comporta nuestra función azul cuando hacemos el mapeado que vaya más lento para que lo puedan ver de una manera más fácil así entonces por ejemplo tenemos esto que está acá que básicamente el mapeo de una función sobre eso el plano de partida y el plano de llegada pero las cosas más importantes lo que acabamos de hacer que es la expansión en serie de Taylor en serie de Loren perdón entonces por ejemplo aquí vamos a escribir la serie lo que acabamos de encontrar como resultado primero que tenemos la función que es la que estamos expandiendo que es la que hemos encontrado esa expansión en serie de potencias y después hacemos la sumatoria o las series ya sea de la parte con z menor que 1 vamos a poner como comentario para que ustedes lo tengan z menor que 1 y la expansión cuando z es mayor que 1 simplemente para que veamos cómo se comportan nuestras funciones cuando hacemos esta expansión entonces aquí yo ya les tengo escritas básicamente cada una de las expansiones y en este gráfico básicamente estamos graficando lo que sería f de z que es la función a la cual queremos encontrar su expansión y después la estamos comparando con las expansiones con z mayor que 0 y z menor que 0 básicamente lo que es amarillo es la función original lo que es rojo entrecortado en la parte con z menor que 1 con módulo módulo de z menor que 1 y con el azul entrecortado en la otra parte entonces aquí simplemente estamos graficando para el eje real y bueno aquí el gráfico ya estaba puesto pero se pueden dar cuenta que la serie que es la línea roja y la línea amarilla corresponden cuando z es menor que 1 o sea en este caso cuando z va en el eje real y es menor que 1 y cuando z es mayor que 1 en el eje real ahora se corresponde con la expansión en serie para mayor con módulo mayor que 1 entonces por ejemplo si hacemos el caso básico de que estamos aquí con queremos ver cómo cambia nuestra función en 0.1 cuánto vale aquí tengo los 3 valores si se dan cuenta bueno te lo voy a esconder para que no no les confunda la visión entonces si evaluamos nuestra función en z igual a 0.1 tenemos que nuestra función vale 2.1221 nuestra expansión en serie corresponde a ese valor la expansión que es para módulo de z menor que 1 corresponde mientras que la segunda como nos encontramos en la región donde la otra serie la otra serie la serie de Lorenz ahora no converge entonces nos da que diverge que es complejo infinito por otro lado si queremos probar cómo funciona nuestra serie para valores mayores que 1 pasa completamente lo contrario que ahora la que diverge es la que solo tiene su rango de validez para módulo de z menor que 1 y lo mismo podemos ver qué pasa si estamos en un número complejo o sea por ejemplo en el eje imaginario estamos en 0.1 por i obtenemos que la función y la expansión para módulo de z menor de 1 corresponden mientras que la otra diverge y si nos vamos a regiones más grandes 2.0 por ejemplo pasa lo contrario entonces un poco para que vean visualmente que las expansiones que hemos hecho aquí corresponden unas con otras bien entonces esto para que tengamos menos claro lo que está pasando con nuestras funciones cuando hacemos expansiones nosotros sabemos y vimos por los distintos teoremas de la clase anterior que si nosotros tenemos una serie de potencias de una función analítica o con singularidades que nosotros podemos identificar nosotros vamos a poder corresponder que esa serie mientras estemos en una región donde sea uniformemente convergente va a ser equivalente a la función a la cual estamos encontrando esa expansión entonces van a converger al mismo valor van a ser una igual a la otra y eso tiene todas las propiedades que habíamos visto que si la serie uniformemente convergente vamos a poder trabajar con los elementos de la serie que estén actuando sobre el total o sea si le hacemos la derivada de la serie podemos derivar término a término estamos haciendo la integral de la serie podemos integrar término a término entonces un montón de ventajas que tiene entender esto y en el contexto de para que estamos viendo las series de Lorenz es porque muchos términos a veces en física por ejemplo en mecánica cuántica en física de alta energía en termodinámica mecánica estadística la función la cual describe un proceso físico es demasiado complicada para trabajar y uno está trabajando en regímenes que son valores muy cercanos a serie y cosas así entonces es mucho más práctico a veces poder caracterizar qué le está pasando al sistema físico en base a cómo se están comportando los términos de la serie más que cómo se comporta con respecto a la función original inicial entonces uno puede hacer distintos tipos de aproximaciones que ayuda para poder entender qué está pasando con un sistema físico aparte de la matemática que es bastante bonita tiene la practicidad en el mundo o sea en el contexto de la física bien entonces ahora lo que vamos a ver un poco ya que vamos a ver esto y vamos a empezar a introducir lo que son las singularidades pero primero nos vamos a centrar en lo que son los ceros de una función y un ceros de la función no es nada muy nada del otro mundo en el sentido que los ceros de una función van a ser los puntos en el plano complejo de partida donde nuestra función va a ser igual a cero o sea ya más o menos está obvio en el sentido de que vamos a tener que si tenemos una función y nos acercamos a un cero esa función a medida que nos acercamos a cero va a converger a medida que nos acercamos a un punto donde esa función vale cero vamos a converger a que la función valga cero entonces vamos a decir que ese punto a dentro del plano complejo de partida es básicamente un cero de la función ahora aparte de saber lo que es un cero que tal vez no tiene nada de importante el concepto de cero como un cero de una función existe vamos a poder caracterizarla en la manera de como la función se va a cero a medida que nos acercamos al punto al punto estudiado entonces en este caso la caracterización de el cero la vamos a definir en base a cuán rápido o lento se va a cero a medida que se va a cero la función a medida que nos acercamos a este punto entonces por ejemplo para que vean a que me refiero cuando hablo de esto si nosotros tenemos la función x-1 nosotros sabemos que cuando x vaya a 1 esto va a ir a cero mientras si tenemos la otra función x-1 al cuadrado esta otra función también se va a ir a cero cuando x igual a 1 pero más o menos tenemos la intuición de que una se va a ir más rápida a cero que la otra en el sentido de que x-1 se va a ir como si va a ser una línea recta mientras que la otra se va a ir a cero un poco más rápido porque va a corresponder a una parábola básicamente si tenemos nuestro eje entonces tenemos el eje real o sea la línea recta la vamos a ver de color tenemos el que está ahí que va a ser la línea recta eso sería el caso de una función igual a x mientras que tenemos otra función que va a ser una parábola que va a ser x cuadrado y ya puedo ver que a medida que nos acercamos a x yendo a cero desde el punto cero una va a ser siempre mayor que la otra y por lo tanto esta va a ir a cero mucho más rápido entonces eso nos va a servir para poder caracterizar qué tipo de función o sea qué tipo de velocidad en cierta manera por llamarlo de una manera aunque en el contexto matemático no tiene un poco hablar de velocidad no tiene sentido pero si nos va a dar la información de cuán rápido una función se va a cero porque después esos valores los vamos a poder la velocidad del cero nos va a servir para poder caracterizar también lo que son las singularidades de la función muy bien entonces en este caso cómo podemos definir lo que es el orden de una función o sea del cero de una función que va a estar caracterizado por cuán rápido se va a ir esta función a cero vamos a tener que utilizar lo que es la serie de Taylor de la función ya que sabemos que si una función se va a cero en torno a un punto va a estar asociado y que esa función por lo menos en esa región pequeñísima en torno al cero va a ser una función analítica ya que no está divergiendo ese punto es una función donde la función converge a un valor conocido que es cero bien entonces en ese sentido si estamos cerca de un cero nosotros vamos a poder describir nuestra función en términos de la función de la serie de Taylor que eso equivale solamente a los términos con potencias positivas de nuestra en función de z y por los distintos coeficientes que en principio van a estar relacionados con la derivada de la función etcétera etcétera por los órdenes más grandes de derivada entonces una cosa que es importante cuando uno las describa en términos de la serie de Taylor es que para que A sea un cero de la función f de z necesitamos que el primer coeficiente sea cero ya que eso más o menos es obvio dando cuenta que cuando z converge a todos los términos con z a la k se van a ir a cero pero el término que es z a la k a la cero como tiene un uno vamos a necesitar que su coeficiente se vaya a cero para que corresponda a un cero de la función si el coeficiente de ese cero no es igual a cero no podemos decir que nuestra función tiene un cero en el punto z igual a ahora bien como los como los distintos términos de la expansión se van a cero y aquí cada una de ellas se va a ir con una velocidad dada por z menos a a la k nosotros vamos a decir o se va a caracterizar como el orden del cero de esa función en este caso el orden de a como el primer coeficiente que es distinto de cero o sea por ejemplo si tenemos una serie de los coeficientes de nuestra expansión que es c1 c2 c3 etc porque el cero ya es cero donde los cuales el c1 vale cero el c2 vale cero el c3 que es el primero distinto de cero vale 4 por ejemplo aquí nosotros podemos decir que a es un cero de f de z y tiene orden 3 porque sería asociado con el polinomio de orden 3 z menos a al cubo entonces eso va a ser un número que nos va a servir para caracterizar los ceros de una función de que nos va a servir caracterizar cero de una función es porque vamos a ver cómo se comporta el caso contra que son las singularidades entonces simplemente para ir cerrando esta parte vamos a tomar la función más simple o una de las funciones simples que ustedes ya conocen de cálculo que es por ejemplo el caso de la función seno de z en el plano complejo claramente y nosotros ya sabemos que seno de z por lo menos en el eje real en el mundo complejo también va a corresponder que va a tener un cero cuando z va a ser igual a cero cuando z se acerque a cero la función seno de z va a cero entonces en este sentido nosotros podemos simplemente sabemos de que la función seno de z tiene una expansión en serie de potencia que vale para todo valor de z en todo el plano complejo y nos damos cuenta que la función seno de z es básicamente la serie menos uno a la k partido por 2k más uno factorial por z 2k más uno que es la expansión en serie de Taylor de la función seno de z que seno de z es una función analítica en todo el plano complejo solamente tiene expansión en serie de Taylor y nos vamos tenemos que fijarnos para qué orden el primer coeficiente de esta función es distinta de cero entonces nosotros ya vemos que cuando z vamos a agregar otro término ahí cuando z se iguala a cero como esto es básicamente suma desde k igual a cero hasta infinito de menos uno a la k partido por 2k más uno factorial z a la 2 k más uno ya vemos que cuando z se va a cero todos los términos que son z a la algo no a la alfa a la n se van a ir a cero excepto el término que sea z a la cero que ese se va a ir a uno o sea eso ya es uno por definición de hecho pero nos damos cuenta que el término cuando k igual cero parte con z a la uno no existe el término z igual a cero entonces ya vemos que según la expansión sabemos que z o en el límite cuando z se va a cero esta función va a corresponder a cero ahora de los primeros términos de esta función si hacemos la expansión explícita tenemos que el primer término va a ser menos menos uno a la cero que es uno partido por uno factorial que es uno y el primer término va a ser z después va a venir el segundo que va a ser con k igual a uno que aquí nos va a tener un signo menos perdón signo menos uno partido por tres factorial por z al cubo después viene un signo más etcétera 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 entonces como veníamos diciendo en cada uno de estos términos lo que va enfrente va a corresponder al coeficiente c1 al c3 al c5 ya que el resto de los coeficientes pares van a ser cero entonces aquí vemos que en este caso obvio como el primer coeficiente es igual a uno y es distinto de cero que es lo importante tenemos que z igual a cero es un cero de orden uno uno para la función seno de z y eso es lo importante en este caso porque posteriormente vamos a usar una función basada en senos de z donde vamos a tener que ver que está pasando con nuestra función entonces aquí el caso trivial es que esta función como el primer término de su expansión en serie el término proporcional a z es distinto de cero entonces ya sabemos que la función seno de z se va a ir a cero como una función como un como una línea recta cuando nos acercamos a los valores muy cercanos a cero muy bien entonces ahora para ir terminando la clase de hoy simplemente vamos a introducir lo que son las series las singularidades perdón de una función y aquí nosotros ya más o menos habíamos mencionado lo que era una singularidad por ejemplo cuando teníamos uno partido por z si z si va a cero y va a explotar nuestra función hablábamos de que son puntos donde nuestra función pierde la propiedad de analiticidad entonces eso va a ser un punto importante cuando la función se indetermina o pierde la capacidad la analiticidad vamos a hablar que estamos enfrente de una singularidad en sí en sí misma entonces cuando hablamos de que los escenarios donde podría existir una singularidad más o menos podemos encontrar del orden de bueno como tres casos típicos que son los que suceden cuando estamos enfrente de una singularidad en sí de un punto que queremos analizar un caso sería que si nosotros tenemos la sospecha de que a es un punto singular entonces si nosotros nos acercamos al punto a con un radio con un radio epsilon o sea estamos en una región más pequeña que un cierto que una cierta circunferencia en torno al punto a nuestra función siempre va a ser menor que una cierta constante eso quiere decir que el módulo de la función es menor a una cierta constante eso quiere decir que en cierta manera si nosotros nos acercamos a la función resultante va a estar contenida en una cierta región o sea como sea si nosotros hacemos el anillo más pequeñito el círculo más pequeño en torno al punto a nuestra función de salida va a corresponder a que la función se haga cada vez más pequeña esto un poco lo vimos lo vimos en el matemática por ejemplo cuando analizamos los anillos en este caso como estamos en una región pequeña como estamos en una región pequeña nosotros vemos que estamos en una zona bastante chiquitita le vamos a poner vamos a cambiar el tamaño de esto ustedes lo pueden ver mejor entre menos uno y uno y ya está bien bueno pero ahí más o menos pueden ver que la región que estamos viendo aquí es chiquitita y si yo me acerco bueno esto no quedó muy no quedó muy circular vamos a tener que poner 4 y 4 más bueno ahí pueden ver que cuando estamos en un anillo de radio epsilon y nos vamos acercando nuestra función va convergiendo cada vez más a un mismo punto entonces en este sentido podemos hablar de que a pesar de que podríamos decir que queremos ver que si el punto a es una singularidad nuestra función va a estar contenida puede ser que en el punto impreciso si z es igual a nuestra función está indefinida pero podemos toparnos con el escenario donde nuestra función a medida que nos acercamos al punto converge a un mismo valor bien definida o sea no es definida está contenida no es una función que explota el caso contrario sería por ejemplo una situación donde estamos un poco más habituados de la que hablamos cuando tenemos la función uno partido por z si nos acercamos a cero nuestra función explota en este caso sucedería algo parecido si estamos en torno a una región a una región y esa región la hacemos cada vez más pequeña nuestra función en este caso no está contenida sino que su módulo es siempre más grande que una cierta constante que la podemos hacer esa constante cada vez más grande a medida que epsilon se hace más pequeña entonces en este sentido nosotros podemos decir que nuestra función diverge y por lo tanto estamos en una región donde nuestra expansión o sea nuestra función se va a infinito y por lo tanto vamos a perder todas las capacidades características tipo analeticidad y el tercer caso que el caso una cosa que está entre el primero y el segundo pasa lo mismo si esta vez tomamos un anillo de epsilon cercano a y nos acercamos a nos vamos a dar cuenta que el valor de la función puede que esté contenido o no pero pues el valor de la función va a depender de cómo nos acerquemos al punto A entonces esa es también una de las primeras características cuando veamos analeticidad por ejemplo que la función tiene que ser continua y que eventualmente las derivadas de la función tienen que ser igual independiente de cómo nos acercamos al punto A en este caso la función en sí va a depender mucho de cómo nos acercamos al punto A entonces nos va a ser una función que tiene valores variados dependiendo de cómo nos acercamos entonces nos va a ser una función bien definida porque no tenemos precisión sobre cuál es el valor que tiene la función en el límite cuando nos acercamos al punto A bien esos tres casos son los que vamos a analizar con calma en principio parte de la próxima clase pero vamos a partir con el más sencillo que es el caso cuando la función está contenida que es el caso donde nosotros sabemos que la función no se va a volver tan loca como podrían ser como los otros dos casos entonces por ejemplo cuando la función está contenida nosotros vamos a hablar de que la singularidad que exista o sea donde el punto de la función la función evaluada en un punto es indeterminado la vamos a poder remover del plano complejo en el sentido en el sentido que vamos a poder reemplazar ese punto con la función con el límite de la función en ese punto ¿a qué me refiero? por ejemplo la función seno de z partido por z es una función que no tiene valor de que está indeterminado cuando nosotros la evaluamos en z igual a cero ya que estamos evaluando seno de z que es cero partido por z que cuando la evaluamos en cero nos da cero y nos queda un término de la forma cero partido por cero algunos de ustedes pueden decir bueno pero nos podemos acercar a cero y la función ya sabemos que converge a uno está bien pero formalmente la función seno de z partido por z no tiene valor cuando o sea tiene un valor indeterminado cuando z es exactamente uno no cuando nos acercamos a o sea cuando z es igual a cero e indeterminado y no estamos hablando de cuando nos acercamos a cero cuando nos vamos al límite entonces en este sentido vamos a tener dos casos en el caso de que la función en sí en el punto mismo está indeterminada pero el límite de esa función cuando z se va a cero si va a existir y va a valer uno que es lo que ustedes a veces lo han visto cuando se hace el método del hospital de la prueba del hospital para ver cuando una función que en principio va como cero partido por cero entender si tiene un valor finito o no entonces formalmente ese punto que es indeterminado o sea que una singularidad nosotros vamos a poder reemplazarlo quitarlo del plano complejo por decirlo así y reemplazarlo por en cierta manera un parche donde la función si tiene un límite bien definido entonces en este caso si queremos hablar de la función analítica seno de z partido por z tenemos que hacer la salvedad que esa función vale seno de z partido por z si el módulo de z es mayor que cero o sea cuando es distinto del punto cero y vale uno cuando z es idénticamente cero entonces de esa manera básicamente lo que hemos hecho es agarrar la singularidad que estaba en el origen quitarla y reemplazar el valor de la función que es indeterminado por su límite y eso va a ser como las singularidades más simples de tratar porque en realidad son singularidades un poco no ficticias pero que son de fácil que las podemos reparar de manera sencilla ¿cómo se ve esto un poquito más formal? el razonamiento no es tan complicado simplemente imagínense que tenemos una función que es analítica dentro de un anillo que está con un límite inferior igual a ro z menos a que el punto a es donde supuestamente existe una singularidad y un anillo grande r digamos que en esa zona nuestra función sabemos que es analítica nosotros ya sabemos por lo que vimos antes con el teorema de Cauchy sobre las integraciones en los contornos que la función f de z la podemos expandir o la podemos descomponer en términos de la función o sea del integral de contorno de la función partido por un término en este caso w menos z para si integramos sobre la superficie o sea sobre el contorno de radio r menos en este caso si integramos sobre el contorno de radio ro que está acá entonces sabemos que una función f de z analítica la podemos describir en términos de su integral en contorno dentro de este anillo mientras z viva en esta región nuestra función es 100% analítica no hay ninguna ninguna caso de Spurio ni nada entonces ahora si hacemos la suposición de que nuestra función f de z en el límite cuando z se va a a existe como en el caso de la función seno de z partido por z el límite cuando z se vaya a 0 existe y vale 1 nosotros vamos a decir bueno nosotros sabemos que o vamos a suponer que nuestra función o nuestra hipótesis va a ser que existe el límite de f de z cuando z se va a a y va a valer f de a eso que va a implicar como ahora z se está acercando a a eso significa que el punto z se está acercando a 0 o sea este módulo de z menos a se está acercando a 0 y eso significa que el punto ro o el radio inferior ro que nos define el borde de la de la analiticidad de nuestra función va a tener que converger a 0 va a tener que converger a 0 porque básicamente el anillo de radio ro se va a tener que hacer cada vez más pequeño porque estamos poniendo como hipótesis que el límite de f de z existe cuando nos acercamos a a no estamos diciendo que la función es conocida en a solamente estamos diciendo que el límite de la función va a converger a este valor f de a entonces ¿qué va a significar eso? que básicamente que esta segunda integral sobre el contorno de ro de un círculo de radio ro básicamente se va a hacer a 0 ya que el límite de ro se está haciendo 0 estamos evaluando una integral en un punto evaluando una integral en un punto no tiene sentido en ese sentido converge a 0 y por lo tanto lo que vamos a estar encontrando es que el límite de la función que era f de a va a ser exactamente igual a la integral de 1 partido por 2 pi por la integral de contorno sobre r grande de w menos a por f de z de w y eso básicamente es la definición que utilizamos cuando sabíamos que la función f era una función analítica entonces en este sentido esta es una demostración un poquito más formal de lo que hicimos aquí con la función seno de z partido por z como sabemos que el límite de esa función existe simplemente podemos reemplazar el punto a o sea el punto donde tenemos esa singularidad que es una singularidad removible simplemente por el límite de la función en ese punto muy bien entonces para terminar la clase de hoy un par de ejercicios como siempre que analicen los ceros de la función raíz cuadrada básicamente hagan la expansión en Taylor etcétera etcétera y vean que les pasa ya sea la función raíz cuadrada de z la raíz cuadrada de z menos la raíz cuadrada de a cuando z se acerca a ya pueden más o menos pensar de que eso converge a cero y por otro lado cuando la función raíz cuadrada no tiene este término a sino que es raíz cuadrada de z y nos estamos acercando a cero aquí hay una cosa importante que van a tener que darse cuenta o sea que ya saben lo vieron en la prueba anterior que la raíz cuadrada no es una función analítica especialmente en la región cuando la parte real de z es menor que cero porque sabemos que ahí tenemos un corte ya que tenemos un par de hojas de rima ese es el primer ejercicio y el segundo ejercicio simplemente analizar el caso si la función uno menos coseno de z partido por z cuadrado tiene una singularidad que se puede remover en el mismo estilo que en el caso de la función f de z de seno de z partido por z muy bien entonces para la siguiente semana para la siguiente clase perdón vamos a seguir viendo los dos casos de divergencia y posteriormente ya vamos a entrar de lleno en lo que es el teorema del residuo para terminar con esta parte de cálculo en variable compleja ya que también recuerden que de aquí a dos semanas más tienen la prueba muy bien si tienen dudas o preguntas ya saben me las pueden hacer cuando quieran y por el momento dejamos la clase hasta acá para seguir el próximo jueves con más de métodos matemáticos de métodos matemáticos de métodos matemáticos de métodos matemáticos